Tras el revuelo causado por los despidos del presidente Nayib Bukele ordenados a través de redes sociales, el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobaralas, dio sus valoraciones al respecto. En cuanto a dar la noticia por el Twitter si esta forma es buena o no es buena, yo pensaría que no se ha acostumbrado, ciertamente, no se ha acostumbrado, pero dar la noticia de esa manera me parece que es mucho más expedita y que es hacer uso de la tecnología, ya no solo para comunicarle a la persona, sino comunicarle a la sociedad. Si queremos hablar como de transparencia o de comunicación a la sociedad, pues entonces sería válida esa forma. A pesar de la buena valoración, la Iglesia Católica sí criticó los despidos masivos que se han hecho desde el Ejecutivo tras la disolución de las cinco secretarías ordenada por el presidente Bukele. También esta práctica la hemos visto en todos los gobiernos, en cual más, en cual menos. Yo esperaría que este gobierno no lo haga con la sensibilidad social que tiene y si a alguien se le ha despedido, pues que se le reintegre. Si no tiene ninguna vinculación con los jefes, ni es jefe, etc., entonces está haciendo su trabajo, no es justo que se le despida. Si cesa la institución, no deben cesar en su trabajo estas personas. Si no se pudieran, por algún motivo, ya reintegrarles, pero se les deberá indemnizar, ciertamente. Es su derecho. Escobar Alas expresó el deseo de la Iglesia porque la nueva administración triunfa en su gestión por el bien del país y aseguró que tienen muchas expectativas tras las posturas de Bukele cuando era candidato.